Hola como están? Es el mes del miedo y vengo a dar unos avisos de los vídeos que se van a venir porque ando ocupado para hacer algunos vídeos y por eso no he subido esta semana. Así que nada vengo a avisarles el primer aviso, que dentro de unos días voy a recibir la pestaña de comunidad. Para postear memes o cosas que voy a ir haciendo xdxd. Quieren saber como tener la pestaña de comunidad sin tener 500 o mas subs. Pues nada lo que tienen que hacer es ir a youtube estudio, yo como estoy en el celular se verá así, le pican a los 3 puntitos que están abajo. Ahora tendrán que ir a canal y ver si tienen estas 3 funciones habilitadas, si las tienen podrán tener la pestaña de comunidad, si no no, también tendrán que tener el canal como no apartamento para niños o algo así, dentro de una semana o dos podrán tener la pestaña de comunidad así de simple todo gracias a que youtube agrego que ahora los canales pequeños pueden tener la comunidad. Ahora terminando este aviso vamos con el segundo aviso. Para este segundo aviso les voy a decir el por qué no subo videos seguido, no mas estoy cansado de todo el trabajo que me llenan en la secundaria. Pero ahora estoy libre ya que no tengo nada y por eso hago este video, una buena noticia es que tengo muchos videos que estoy por terminar como unos dos doblajes de la serie de Secret Stories, aquí les van unos adelantos. Mario, un pelomero aburrido, muy puto y demasiado abusador, mientras que Mario oculta un secreto, es muy puto, pero bueno ese es el tema, atrás de él hay un villano que esclaviza a todos sus pinches humanos, Mario así se le ve, tan puto como siempre, salvando a la princesa que también es puta, mientras mata a Bowser, siempre oculta un puto secreto. Pensándolo bien, la rincas era una de las mejores consolas Sonic, ¿acaso me quieres ver, me quieres ver la cara de estúpido? ¿Qué? No Mario, no es lo que parece Mario. Hasta luego viejo amigo. Sega era mi sponsor, todos tenían uno aunque no lo creas, en Mario, Pac-Man y ese perlo mutante. Yo solo hacía las cosas heroicas y Sega solo ponía su locura. En ese tiempo yo superaba a todos, hasta que un momento Sega me subestimó, necesitaba un tilín a mi lado. ¡Ahí está Sonic! ¡Eso es pasado! ¡Ja, amigo! ¡Ay mira! ¡Ellos no te querían! ¡Ellos no eran pasados! ¡No jugábamos Clash God desde hace antes por culpa de ellos! ¡Ay, maldición! ¡Yo te quiero Sonic! ¡No eran espimas! ¡No eran espantaviejas como nosotros! Así que nada, pasemos al tercer aviso. ¡It's me! ¡Argentina Mario! ¡Let's rot some people! ¡Lame toda la concha de tu... Y bien para este tercer aviso se viene algo sobre el especial de Halloween así que una cosa es que estoy haciendo un video de top de 3 juegos de terror más, de por decir malos. Entre un video más llamado el día del miedo de Sonic y Mario, este será animado con sprites. Y bueno estaba pensando en hacer animaciones en sprites para introducciones o para cosas en los videos con mi voz además de hablar sobre temas de videojuegos que conozco o que se están volviendo famosos. Espero subir estos dos videos antes de que termine la lloruen así que espero no retrasarme nomás hago este video para avisar lo que estoy haciendo así que espero que tengan un lindo día tarde o noche como dice el viverio ahora me largo chau chau, y otra buena noticia es que recupere la motivación ya que últimamente esas vacacioncitas de no subir videos me han dejado satisfecho así que nada ahora si me despido adiós caos. ¡Suscríbete al canal!